En las elecciones del 2024, en una parte de su discurso reiteró su política anti-inmigrante, se refirió a los dos venezolanos acusados de estrangular a una niña de 12 años en Houston, quienes entraron ilegalmente al país recientemente. Y hablando de la campaña, Trump ahora está enfocado en elegir a su compañero de fórmula, según varias fuentes consultadas por NBC News, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Bergen, el senador de Ohio, J.D. Vance, y el de Florida, Marco Rubio, están entre los principales candidatos para ser su vicepresidente.